El comienzo de este viernes también en nuestra región, Merced a un accidente ocurrido en la ruta 158. Así es, impactó un Volkswagen Vento contra un camión. Esto ocurrió anoche como consecuencia del impacto. Un joven de 25 años, oriundo de Carnerillo, fue la víctima fatal. Estas son las imágenes de lo que se registraba en primera instancia. Cuando se confirmaba el fallecimiento de este joven en esta ruta, bueno, que tiene tantos, tantos antecedentes fatales. En este caso, el impacto obviamente fue gravísimo y fue tan potente que generó esta tragedia. Así es, vemos las imágenes de lo ocurrido anoche. El camión impactó contra este automóvil como consecuencia del choque César Daniel Rappen, de 25 años, oriundo de Carnerillo. Estaba al mando del automóvil BW Vento. Terminó falleciendo en forma instantánea en la ruta nacional 158. que estáis en la ruta nacional 158. ¡Gracias!